Buen día, buen día, buen día para todos, para todas y para todes. Bueno, estos últimos días del año sirven para reflexionar, sirven para sacar conclusiones, para evaluar. Es bueno detenerse un momento en el camino y mirar para atrás, y sacar conclusiones, y ver, y ver. La verdad sea dicha, Alberto Fernández recibió un país desbastado por el macrismo, pero desbastado hasta el paroxismo, con 185 mil millones de dólares en la deuda externa, algunos dicen un poco menos, 177 mil. Con 86 mil millones de dólares fugados al exterior, por la banda Macri, Caputo y compañía. Había una situación paupérrima de un país que pocos años antes, de la mano de Néstor Kirchner, había liquidado las deudas con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo había cerrado sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. A ese país desbastado se le agregó la pandemia. Esa pandemia brutal que azota a la humanidad, que tiene números espantosos, que ha generado una situación desbastadora, donde Alberto tuvo que poner a funcionar un Estado que había sido gravemente dañado. A ver, recordemos, Macri había disuelto el Ministerio de Salud y lo había reducido a ser una secretaría. Había distritos como La Matanza, que teníamos hospitales terminados por Cristina, llenos de lluvios, porque Vidal y Macri ya habían negado abrirlos. Esa es la situación que encontró Alberto. Alberto, un país endeudado hasta el paroxismo y con su estructura estatal interna en aspectos claves como la salud, totalmente devastado. Bueno, Alberto se puso al frente, generó espacios de consenso con la oposición, lo sentó en el momento más difícil a la rueta cuantas veces fue necesario y a Kicillof para emprender juntos una campaña de prevención, una cuarentena pura y dura, pero que con un Estado muy presente hizo que hoy tengamos este resultado. De no haber estado Alberto no teníamos 40.000 muertos. De no haber estado Macri teníamos 500.000 muertos, porque, bueno, Macri le dijo a quien lo irá a escuchar que lo primero era la economía. Lo primero era la economía. Que tenían que morir los que tengan que morir. No importaba un carajo nada. Por eso es hora de sacar conclusiones. Si hubiese estado Macri hoy teníamos centenares de miles de muertos, hubiésemos tenido una tragedia sin precedentes. Los pobres hubiesen sido abandonados a su suerte. Las estructuras estasales de la salud hubiesen sido lo que fueron hasta ahora, víctimas del ajuste y del recorte. Bueno, Alberto tuvo que lidiar con todo eso. Tiene que lidiar con todo eso. Y cuando uno levanta la cabeza, ¿qué ve en el horizonte? Ve que Alberto tiene que mejorar jubilaciones, mejorar salarios, bajar los precios, congelar las tarifas. Cosas claves. Que si no las hace se va a quedar el electorado en contra. Y por otro lado, además de hacer todo esto, tiene que derrotar el lawfare. Este lawfare que ha hecho tanto daño y ha generado tanta devastación. Es el que busca condicionar la política. Es el nuevo plan cóndor de los Estados Unidos para la región. Yo agradezco ayer a Tomás Peregrón y a un abogado vinculado a la política y a los derechos humanos que haya denunciado a esta corte y que me haya invocado a mí como uno de los casos más graves en materia de violación de los derechos humanos. Fue sorprendente como ayer al pasarlo en el C5N y al nombrarme rápidamente el gato silvestre lo corrió y lo sacó de escena en una acción pública lamentable. No sé a qué le tienen miedo. Con el gato tenemos alguna diferencia. Yo, en definitiva, defendí a Kirchner cuando le espetaba en la cara Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia y la libertad de la Argentina. Por eso, por ese tiempo de evaluación, de mirar para atrás, de sacar conclusiones, de ver lo que queremos, de tolerarnos, de respetarnos. Cristina pudo decir, busquen cierto laburo y Alberto pudo decir, le agradezco a todos y cada uno de mis colaboradores los esfuerzos hechos en el equipo en medio de la pandemia. Las dos posturas son válidas. Las dos posturas tienen algo de razón. Ahora hay que ver cómo es el rumbo general de la economía y la verdad creo que el rumbo general de la economía si mete mano va a ser bueno este año porque Martín Guzmán, el ministro de Economía, ha conseguido en la negociación con el fondo una buena situación. Tres años sin pagar interés y una quita de capital importante que ha logrado que ministerios claves para la vida de los argentinos, desarrollo social, salud, obra pública, vivienda, hayan prácticamente duplicado sus presupuestos para este año. Por eso hay que meter todo lo que podamos, mucho trabajo, en movilizar la economía popular, en movilizar la obra pública, en movilizar la vivienda, en movilizar al Estado argentino a la hora de enfrentar esta calamidad que azota a toda la humanidad. Vi fotos por ahí, miren con qué legancia lo voy a decir. Yo no creo que la izquierda del kirchnerismo sea Rodríguez Larreta y algún otro por ahí, algún dirigente social que anda haciéndose el tijote de la mancha. Yo no creo que esa sea la izquierda nuestra. La izquierda nuestra no puede ser socia de Larreta. Y por ahora lo dejo ahí. Si me siguen jodiendo, voy a agarrar esa manopla, arranca caretas que tengo guardada en el arcón de mi casa y me la voy a poner y le voy a arrancar la careta a unos cuantos. Porque ya estoy podrido de que impostores del kirchnerismo anden jugándola de izquierda cuando en realidad son forros de la derecha. Todos saben de quién hablo, ¿no? Miren, hoy escuché un tema que se llama Morir en la capital de un cantante uruguayo que murió joven, Pablito Saramín, pero que pinta no sólo de cuerpo entero al Uruguay, pinta de cuerpo entero a la Argentina, al centralismo porteño, pinta de cuerpo entero la negación del federalismo real. Digo, a ver, el hospital Garrahan, ¿por qué tiene que estar en la capital federal? El hospital Garrahan, ¿no sería bueno que esté? ¿Qué sucedió en Rosario? Los grandes hospitales específicos, ¿no sería bueno que estén más federales? Por eso, qué piola lo que hizo Alberto ayer, de decir, bueno, hay que buscar que esta Argentina tenga siete, ocho, diez capitales alternativas. Un país tan extenso, ¿cómo va a permitir y a permitirse que sea que sea siempre cava el receptáculo de todos los favores, de todas las situaciones que tienen que ver con la mejor calidad de vida. Siempre el país federal, el país de la interior tiene que morir en la capital. ¿Saben cómo se llama el tema? que les voy a poner ahora, morir en la capital. Entonces, escuchen bien la letra y véanla. Y me gustaría, ustedes que están en sus casas, que por ahí están tomando un mate, que en fin, están preparando la Navidad en el corazón y en la cabeza, que me acerquen su evaluación, me digan qué cosas acertamos, qué cosas no, que transformemos la radio en tribuna, que seamos una verdadera asamblea que nos permita seguir creciendo a la hora de enfrentar la vida cotidiana de los argentinos. necesitamos de tu presencia activa, de tu compromiso, de tu valoración, de tu opinión, de tu palabra. A veces la vida es media mezquina, solo un puñado pareciera que tuviéramos voz y voto, cuando en realidad es importante la voz de todos, de todos y cada uno. qué lindo sería que nadie fuera anónimo, que nadie fuera desconocido, que nadie fuera subestimado, qué lindo sería eso. Bueno, que tengan un muy buen día y estén atentos, morir en la capital, a ver qué les parece.